Comencemos con la edición de nuestra página Home. Vamos a editar el logo y el menú de la parte superior. Luego editaremos este encabezado, luego este encabezado principal, el párrafo, el botón de llamada a la acción y la imagen de fondo. Vamos a editar con Elementor. Recuerda que para poder editar con Elementor nos debemos ubicar en la página que queremos editar directamente. De esa forma nos va a cargar toda la interfaz de Elementor en esa página en cuestión. Observa que en primer lugar no nos aparece ni el logo ni el menú superior. ¿Qué debemos hacer? Salimos, salir al escritorio y vamos a hacerlo desde las opciones de personalización. Apariencia, personalizar. Y de esta forma nos van a aparecer las diferentes opciones para el encabezado. Observa, tenemos acá los botones para editar directamente, como en otros videos. Editar el menú y editar el botón. Vamos a darle clic en este para editar el logo. Y aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Este logotipo tiene diferentes opciones. En primer lugar, hay dos tamaños distintos. Uno es el logotipo principal y luego es el logo retina. Recuerda que el logo retina es para que se observe bien o se visualice bien el logo desde dispositivos móviles. Pero acá, aparte de esto, observa que el logo aquí no se ve con estos colores. Aquí aparece en fondo blanco. ¿Por qué nos aparece esto? Porque tenemos otra opción que se llama cabecera transparente. Al darle clic, nos aparecen ya los logos en fondo blanco. Observa, con el que aparece en este momento. Tanto para el logo normal como para el logo retina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si queremos cambiar este logo para que no nos quede así, si vamos directamente a hacer el cambio en la opción de cabecera, como lo estábamos haciendo inicialmente, o sea desde aquí, estos cambios no se van a ver reflejados. Para que los cambios se vean reflejados, debemos ir a la opción de cabecera transparente, cambiar estos logos, cambiar las imágenes en ambos y de esta forma vamos a visualizarlos acá. Vamos a darle clic en cambiar imagen y aquí nos van a aparecer las imágenes que tenemos cargadas. Yo tengo cargada una imagen que tiene estas dimensiones 360 por 120. Resulta que estas son las dimensiones del logo retina, es decir, para que se visualice bien en dispositivos móviles. Entonces, ¿qué hacemos para poder tener una imagen disponible que tenga estas dimensiones? 180 por 60, que son las dimensiones originales de este logo que tenemos disponible, que sería en este caso este blanco. Acá es este, 180 por 60, o este otro, las mismas dimensiones. Vamos a hacer lo siguiente. En un programa de edición de imágenes vamos a abrir el logo de 360 por 120. En este caso voy a utilizar el paint.net, que es un software de código abierto, es decir, lo puedes descargar gratis. Búscalo en Google si no lo tienes, paint.net. Y vas a poder instalarlo. Una vez lo tengas abierto, el logo, le vas a dar clic en imagen, cambiar el tamaño y observa que las dimensiones originales son anchura 360, altura 120. Vamos a cambiarlo, vamos a marcarle la opción, mantener la relación de aspecto y vamos a cambiarle el ancho. Lo dejamos en 180 y automáticamente cambia abajo a 60. Le vas a dar clic en aceptar y ya tendríamos las dimensiones del logo normal. Archivo, guardar como y venimos a guardar esta opción acá que sería 120, perdón, 180. Le vamos a dar clic en guardar, aceptar y ya lo tenemos listo. Ya podemos cerrar acá, volvemos, venimos directamente a nuestra biblioteca de imágenes, subir archivos, seleccionar y vamos a colocar el que acabamos de crear. Lo seleccionamos y lo abrimos y ya lo tenemos acá. Tenemos las dos dimensiones, 180 x 60 y 360 x 120, es decir, la mitad del logo más grande. Vamos a seleccionar este, elegir la imagen y ya lo tenemos disponible acá en la parte superior como logo normal. Ahora el logo retina sería cambiarlo por el que corresponde, es decir, de las dimensiones de 360 x 120. Le damos clic en cambiar imagen, elegimos este grande, observa las dimensiones son distintas, 360 x 120 pixeles, elegir imagen y ya lo tenemos. Aquí no ha cambiado nada, simplemente es para que cuando entremos desde dispositivos móviles se visualice bien. Vamos a seleccionar publicar y observemos lo siguiente. Vamos a ir a nuestro sitio web, teníamos el logotipo anterior, vamos a actualizar y observa que ya ha quedado con este nuevo logo de Trax International. Bien, tenemos listo lo del logo, mira que no tuvimos que cambiar absolutamente nada en la otra sección donde aparece el logo principal, el logo retina. Ahora solo lo tuvimos que hacer en la parte de cabecera transparente. Vamos ahora a editar estas opciones del menú de la parte superior. Recuerda que podemos hacerlo desde las opciones del menú, al darle clic aquí nos va a llevar a estas opciones del menú. Sin embargo, a mi me gusta más hacerlo, es desde las opciones originales a nivel Wordpress. Salgamos de acá, vamos directamente a nuestro Wordpress, apariencia, menús y aquí nos aparecen ya todas las opciones que tiene el menú. Todos los diferentes enlaces o las diferentes páginas que están disponibles ahí. Aquí, observa que son seis y las vamos a cambiar. Inicialmente vamos a cambiar los títulos, aquí podría ser inicio, al darle clic desplegamos y podemos colocar inicio. Luego aquí vamos a colocar la opción de hacer KD, o puede ser nosotros, la empresa, lo que tú quieras. Aquí vamos a colocar servicios. Aquí vamos a colocar por qué elegirme a mí, o por qué nosotros. Aquí testimonios. O también puede ser casos de éxito. Y finalmente contacto. Una vez tenemos esto listo, le vamos a dar clic en guardar menú. Vamos a ir directamente a nuestro sitio web para ver cómo ha quedado. Visitar sitio. Y nos carga ya con las nuevas etiquetas. Todas están en español. Ahora nos faltaría solamente cambiar el tema del botón. Este sí lo podemos hacer directamente. Le vamos a dar clic en personalizar. Y nos va a llevar directamente a esta opción de donde tenemos este botón. Clic en este botón. Y aquí lo tenemos. Vamos a darle nuevamente porque nos llevó a otra opción. Vamos a darle clic en este, donde estábamos anteriormente. Y observa que aquí sí tenemos la opción para este de Get a Quote. Cambiamos el texto aquí. Y le podemos colocar acá solicitar cotización. Nos aparece la configuración texto HTML. Y aquí no tenemos que hacer absolutamente nada más. Le podemos cambiar el color si se quiere. Otro tipo de color. Acá lo eliges. Y puedes cambiarlo sin ningún problema. Por ejemplo, si le colocas este. Creo que automáticamente va a cambiar. Vamos a dejarlo tal cual como estaba. Nos falta solamente mirar el tema de la URL. Que lleva a este. La que tiene por defecto. Es la de ir a la página de contacto. Aquí también podemos cambiar el borde del contenedor. Estos bordes están redondos. Lo he mencionado que a mí no me gustan mucho. Entonces tenemos acá borde del contenedor. Si bajamos un poco tenemos acá las diferentes opciones del borde. Lo podemos dejar en dos. Para todos. Y vamos a mirar si ya nos ha cambiado algo. Ah bueno, este borde del contenedor. Acá no es este. Este es el borde externo. Eso lo podemos dejar en uno como estaba. Estaba en uno. Dejémoslo así. Este borde tan redondeado se cambia desde acá. Desde la opción de radio de borde. Está en cinco. Lo podemos disminuir por ejemplo a dos. Y al darle clic en publicar. Esto debería cambiar. Este borde debería cambiar. Según lo que estoy viendo. Pero como se observa. No cambia absolutamente nada. Vamos a mirar otras opciones que tenemos. Esto es cuestión de ir conociendo como funciona el theme. Como les dije inicialmente. Uno no se sabe todo el funcionamiento completo. Pero cuando uno encuentra. Algún elemento. O encuentra que un cambio como este no ocurre. Entonces toca empezar a mirar. Cuáles son las diferentes opciones. Que hay en la plantilla. En este caso salimos y vamos a la opción de. Global. Nos vamos a la opción de botones. Y acá tenemos colores y borde. Color, borde. Al darle clic en borde. Tenemos relleno vertical. 10%. Relleno horizontal 30%. Relleno horizontal 30%. Radio del borde 50%. Aquí si nos va a cambiar. Observa que si disminuimos esto a 5. Automáticamente cambió el borde. Vamos a dejarlo. En mi caso me gusta dejarlo en 3 o en 2. En 2 me parece que queda bien. Y le podemos dar clic en publicar. Ya tenemos listo la parte principal. El logo. La cabeza. El menú de la parte superior. Y este botón. ¿Qué nos faltaría? Vamos a mirar que tenemos acá. En cuanto a color. Bueno a color. Pues lo podemos dejar el color. Ahora intentamos cambiarlo. Y observa que no se pudo hacer. Color de fondo lo podríamos cambiar. Por ejemplo por el que quieras. Este azul por decir algo. Es importante algo que resalte de todas formas. Lo podría hacer. Este verde. Como por cambiar. Algo de color. El otro sería. Al pasar el cursor. Debe ser este. Elegir el color. Podríamos elegir. Otro tono totalmente distinto. Y observa que cambia. Solamente como por hacer el cambio. Aquí no estoy trabajando en diseño. Sino para que te des cuenta. Como se hace el cambio. Le vamos a dar clic en. Publicar. Y ya tenemos lista su opción. ¿Qué más tendríamos que hacer? Vamos a la opción de contenedor. Para ver que tenemos. Aquí no hay nada que hacer. Estamos bien. Vamos a la opción de colores. Colores de base. Ya los tenemos. Eso ya lo miraremos después. Tipografía. Tipografía de base. Tenemos esas opciones. Encabezados. Acá están. Eso lo miraremos más adelante. Por ahora. Tenemos todo listo. Con respecto a lo que íbamos a hacer. En la parte superior del sitio web. Como el video se está extendiendo. Un poco más de lo que tenía planeado. Entonces voy a dejar hasta aquí. Y vamos a continuar con la edición. De los siguientes elementos. En el siguiente video. Pues tú. Pues tú. Entonces voy a descargar. Gracias.